Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, jueves 9 de marzo del 2023. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 7, 7. Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos. Y el número ganador es 8, 0, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11,